Como te digo, tengo un contrato con Melgarza el domingo y alguna vez que termine el domingo, pues trataré de ver alguna... Aparte, siempre es bueno, pues, este, pelear algo para que Melgarza el próximo año, pues, conmigo, sin mí o con los jugadores que tenga, pues, pelear algo importante por el bien de la ciudad, por el bien de los niños también. Con el tema del partido con Sporting Cristal, un partido muy bonito, ¿no?, para jugar, cerrar el campeonato muy bien para gente que no se consiguió algo con la caluceta rafinera, pero cerrar así con un rival directo a los play-offs es bueno, ¿no?, para un futbolista. La verdad que sí, es bueno. Una, porque cuando juega un equipo que no tiene nada que hacer y otro equipo que no tiene nada que hacer en el campeonato es aburrido el partido. Ellos van a tratar de pasarnos por encima y nosotros pues trataremos de hacer un gran partido por nosotros mismos también. Así es que creo que va a ser un partido bonito para verlo. Sí, ánimo de arruinarle la gente a Cristal. Ganándole lo sacan, ¿no? Empatándole todavía tiene esperanzas, también esperando el otro resultado de Garcilaso. Sí, pero Cristal depende de muchos resultados, depende de otros, de lo que pase con Garcilaso, ¿no? Así gane Cristal y si gana Garcilaso igual, ¿ya? Lo importante es que Melgar va a ir a hacer un gran partido, a tratar pues de jugar bien y nada, esperemos que la juegue a ser la misma. Sé que eres un hombre directo y frontal. Cuando te dicen que hay incentivos en el fútbol, ¿tú qué opinas? No hablemos del tema de Melgar. Si es que son incentivos para ganar, en buena hora. Hasta ahora no hemos tenido ningún incentivo de nadie. Hemos intentado con Garcilaso ganar por nosotros mismos, con Comercio también. Con Cristal igual tratamos de hacer las cosas bien porque necesitamos hacer las cosas bien para mostrarnos también. Y nada, por el club, o sea, por respeto al club también tenemos que ir a ganar. Es que han tenido una buena temporada, creo yo, y nada, no les han hablado todavía. Así es que es preocupante porque si es que tienen una oferta, la van a tomar. Y el equipo que viene y visita pues le da aire. Israel, ahora tú sabes que en el fútbol hay que tener dinámica, hay que tener entrega. Por ejemplo, los hinchas y todo el periodismo comentamos, Cachete Zúñiga a sus 36, 37 años pide la pelota, va a la busca, pero como que en el grupo ha habido algunos chicos que no han alcanzado picos altos, han estado muy irregulares. Entonces tenemos, yo por lo menos, esa percepción. Nosotros también lo hemos visto ahí adentro. Igual es cuestión de carácter nomás, es cuestión de carácter. Hay gente que por ahí no tiene mucho talento, pero se echa la responsabilidad a su gente, le gusta a la pelota. Como hay gente pues que tiene mucho talento y a veces como que no confían en sí mismos, ¿no? Creo que pasa más por carácter, por confiar en ellos mismos. Hay chicos que juegan bastante bien, pero tienen un poquito de temor, de miedo, de qué dirán o qué les digan. Pero esperemos pues que el próximo año sea mucho mejor para ellos, para todos y para el club más que todo.